Música Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera por tu gracia, por tu amor Sería como un pajarillo que se mueve al cielo Sería como un cielo que blama por el agua no es cierto Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera por tu gracia, por tu amor Sería como un cielo que se mueve al cielo Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera por tu gracia, por tu amor Sería como un pajarillo que se mueve al cielo Sería como un cielo que blama por el agua no es cierto Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera por tu gracia, por tu amor Sería como un pajarillo que se mueve al cielo Sería como un cielo que blama por el agua no es cierto Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera por tu gracia, por tu amor Sería como un pajarillo que se mueve al cielo